¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito Vagabundeando. Yo soy Juan Carlos de la Mora y en esta ocasión les hago la siguiente pregunta. ¿Ya están listos para conocer otro lugar interesante inmerso en la Ciudad de México? Pues entonces no se diga más. ¡A vagar se ha dicho! ¡Gracias! El día de hoy nos encontramos en el Museo del Juguete Antiguo México, el cual es un lugar que nos hace recordar aquellas épocas en que los juguetes formaban parte importante de nuestra vida y por lo tanto evocan recuerdos hermosos de nuestra infancia. Pero antes de hablar de este singular museo, les platicaré un poco de la historia del juguete. En distintas culturas, el origen de este se remonta a miles de años atrás, por lo que es un tanto difícil establecer un origen exacto y cuándo se creó el primer objeto utilizado por el niño para jugar. Puede decirse que los juguetes han existido desde los albores de la humanidad, pues los niños imitan las actividades de los adultos. Es así que para satisfacer el interés o necesidad lúdica del ser humano, los primeros juguetes fueron elaborados de distintos materiales provenientes de la naturaleza como son madera, palma y tela. Debido a su característica perecedera, estos no resistieron el paso del tiempo. Uno de los juguetes más antiguos del que se tiene conocimiento es el yo-yo. El constante subir y bajar de este objeto en forma de disco, cautivó la atención del hombre en los preludios de la humanidad. Su origen concreto data del año 500 a.C. Pero un juguete que sin lugar a dudas siempre ha estado presente en la historia del hombre, ha sido la muñeca, ya que su existencia data de 3.000 años antes de Cristo. Estas eran elaboradas en arcilla, hueso y madera. Usadas como símbolos míticos, religiosos de poder y muerte, a los niños se les permitía jugar con ellos a pesar de su connotación religiosa. En México, por ejemplo, en diversas excavaciones se han encontrado figurillas de barro, pertenecientes a distintos periodos prehispánicos, así como muñecas articuladas procedentes de Teotihuacán, con los miembros unidos por algún material para permitir su movimiento. La pelota es otro juguete que también ha acompañado al hombre en su devenir histórico, pues las grandes culturas de la antigüedad usaron la pelota, desde los egipcios que la fabricaron en oro, caña, marfil, arcillo, madera. Los celtas practicaban un juego muy parecido al soccer, utilizando una pelota hecha con vejigas de cabra. Pero sin duda, a muchos de nosotros nos viene a la mente el famoso juego de pelota practicado por las culturas tolteca y maya. Dicho objeto era fabricado en un caucho sumamente dura y pesada. Esta medía 20 centímetros de diámetro. El juego era un ritual donde los participantes se enfrentaban a los dioses del inframundo y vencían a la muerte. Los juguetes en un principio fueron utilizados con un fin ceremonial religioso. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron perdiendo este sentido. Lilian Scheffler nos dice al respecto, que los juguetes tradicionales tuvieron un origen religioso, ya que las zonajas que se dan a los niños eran empleadas por los iniciados para entrar en un estado de trance. Las maracas desde la Edad Media eran usadas en los servicios religiosos cristianos durante la cuaresma. El columpio se usaba antiguamente en la India como una forma de experiencia religiosa. En México, durante el Virreinato, comenzaron a manufacturarse los primeros objetos, particularmente para ser usados como juguetes. Estos se comenzaron a fabricar en barro, madera, hueso, hojalata, trapo, cartón, palma, vidrio, entre otros materiales con formas y decorados europeos. Muchos de los juguetes fueron importados de España, y muchos de ellos provenientes de otros países del viejo continente, adquiriendo decorados y diseños populares. En épocas contemporáneas, precisamente en el siglo XX, la década de los 50 fue la más productiva, además de la evolución de estos objetos de uso infantil, debido al avance tecnológico, el auge comercial y la aparición del plástico, los cuales marcarían un gran cambio dando lugar al surgimiento de lo que serían considerados los grandes hitos del siglo, como Barbie, surgida en 1958 en Estados Unidos, con todos los ideales y estereotipos de moda y belleza. La historia de Lego comenzó en 1932, en un poblado de Dinamarca, pero fue en 1949 cuando los pequeños bloques armables se introdujeron en el mercado. Es decir, los juguetes y los juegos de los niños están determinados por el avance tecnológico, como lo podemos ver hoy en nuestros días. Después de esta breve introducción, ¿qué les parece si descubrimos todos los misterios que encierra el Moján? Así que, ¡acompáñenme! El Moján fue inaugurado en el año de 2006 en un antiguo edificio de departamentos, lugar que ocupa actualmente, y que se creó con el fin de mostrar toda esta colección a los mexicanos. Pues bien amigos, en este momento me encuentro con el director del Museo del Juguete Antiguo México, Roberto Shimizu. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenos días. Y brindarnos estos minutos de su tiempo. ¿Nos podrá platicar rápidamente cómo es que surge la idea de montar el Museo del Juguete Antiguo? Perfecto. Bueno, mis papás llegan de Japón en los 30's. Aquí en Niño Perdido, aquí a la vuelta, instalaron una tienda que era papelería y juguetería. Entonces, yo lo único que hacía era guardar cosas. Dios me dio un don de no tirar cosas. Todo lo guardaba. Y la tienda era muy exitosa y tenía mi papá varias bodegas. Entonces, yo llenaba una caja, iba y la guardaba. Llenaba otra, iba y la guardaba. Y mis papás siempre me apoyaron. Hace unos 10 años yo hice una reflexión. Hice varias, ¿no? Esto desde antes, pero hace 10 años hizo el pico. Realmente una colección que no se estudia cae en un cúmulo. Entonces, esta colección siempre se trató de estudiar, trató de dejar un récord, lo tenemos, una historia. Ahora, ¿por qué inicio yo este museo? Pues lo inicio porque una colección se hace como un hobby, es una cosa muy bonita, es una diversión. Pero una colección que no se comparte, se muere. Y una colección que no se cuida, se va a la venta de garaje o se diluye. Entonces, yo traté de transmitirle la responsabilidad de esta colección a mis hijos. Y por eso abrí este museo en este mismo sitio, donde yo prácticamente nací, donde ya tenemos en esta colonia obrera, doctores, Algarín, Buenos Aires, más de 70 años. Esa es la historia de este museo, que es un museo más bien como un museo de sitio. En estos momentos, vagabunderos, me encuentro con Tere Vicenteño, encargada de difusión y promoción artística aquí en el Museo del Juguete Antiguo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tere. No, al contrario, gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, pues aquí estamos en el Museo del Juguete Antiguo. Tenemos 45 mil juguetes exhibidos aproximadamente. Son seis salas a visitar, tres salas permanentes de juguete antiguo y tenemos tres temporales que se componen de Barbie, cantinflas y superhéroes mexicanos. Oye, al entrar al museo, lo primero que nos saltó a la vista fue precisamente esta cara que está acá atrás y que tú fuera del aire nos comentabas que inclusive estaba en un salón muy famoso, ¿no? Este es un salón de baile. ¿Nos puedes platicar acerca de eso? Sí, claro que sí. Aquí tenemos la máscara del negro del Salón Colonia. Esta máscara perteneció a ese salón de baile. Tenemos sus manitas, sus maracas y originalmente se presentaba un señor de la boca del negro tocando piano. Mucho se habla que como esta máscara ya se iba al desecho, a la basura, la gente creía que su dientito que tenía ahí era de oro, empezaron a rascarle y pues sorpresa era pintura. Esta máscara la rescató el coleccionista, la adquirió, la trajo al Museo del Juguetectivo. Ah, ¿salió inclusivo en películas o algo así? Sigue saliendo en algunas películas como serie de su danzonera. Salió en la comedia de María Mercedes con Thalía. Se puede decir que era el escenario del lugar donde ella se presentaba. Yo les voy a platicar así rapidísimamente una anécdota de un grupo de la tercera edad. Porque fue lindo, me tocó precisamente atender a ese grupo. Hubo un señor que apenas íbamos a la mitad de la sala, vio la máscara y se sorprendió. Le dio muchísimo gusto. Se le vieron sus ojitos llenos de lágrimas. Me platica que él era fanático de ir a ese salón a bailar. Qué increíble. Para él era todo un deporte, era una alegría ir a ese lugar. Y ahí había conocido a su novia, la que ahora es su esposa. Entonces también nosotros nos llevamos muchísimas anécdotas muy bonitas de la misma gente. Pues bien amigos, ha llegado el momento de que nos vayamos a un pequeño corte para seguir recorriendo las salas del Muján. Así que enseguida regresamos. México Distrito Federal es una ciudad para visitar. Hola, ¿cómo están vagabunderos? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito Vagabundeando. Así que rompe la rutina y todos los lunes ven a vagabundear con nosotros. Así que conoce todos aquellos lugares que aún esconden la metrópoli más grande del mundo. Como ya se los adelantaba, nos encontramos en la colonia Peñón de los Baños. Para ser más exactos, en sus famosísimos baños medicinales. Inspira TV, el canal hecho para personas aventureras como tú. Así que, hasta la próxima. Pues bien, Tere, en estos momentos nos encontramos con unas muñecas muy famosas porque nos comentabas que las personas de la tercera edad vienen preguntando por ellas. Claro. ¿A qué se debe esto, Tere? Bien, aquí tenemos las famosas muñequitas de Sololoy. Anteriormente, en casa, había una frase que sobre todo las abuelitas tenían mucho. ¿De hecho? De hecho, sí. Y aún se sigue escuchando, ¿eh? Que le decían a uno, ay, ya vas a empezar, pareces muñequita de Sololoy. Sololoy viene derivado de la palabra celuloide, que viene siendo uno de los primeros plásticos que se ocuparon para hacer este tipo de muñecas. Entonces, como el celuloide fue muy frágil, fue el porqué de la frase. Ah, entonces, de hecho, bueno, yo lo desconocía y ahora me acabas de dar un gran dato porque ahora ya sé por qué se... ¿A qué se debía esa frase? ¿No es así? Bueno, se puede decir que por frágil. Ah, perfecto. Pues bien, Tere, lo prometido es deuda y nos encontramos en uno de los aparadores muy especiales que guarda el Museo del Juguete Antiguo y que alberga una casa de muñecas. ¿Nos puedes explicar por qué es tan especial esta casa? Claro, esta casita fue adquirida con fotografías, accesorios. Es una casita alemana de 1930. Por acá tenemos una fotografía donde aparece la casita y a un costado una pequeña que fue la ex dueña de la misma. Sí, trae un hombre, uno de los hijos de coleccionistas, se dio cuenta del nombre y le dijo a su papá, ¿sabes qué papá? Se me figura que es la mamá de mi maestra. Hubo una comunicación con esta persona, se platicó con ella y efectivamente resultó ser la ex dueña de la casa. Le invitamos al museo hace unos meses, el cual asistió, le dio muchísimo gusto ver su casita intacta, en buen estado y sobre todo en un buen lugar que es el Museo del Juguete Antiguo donde está viniendo mucha gente a visitarla. En la actualidad esa pequeña es esta señora y la señora que está de pie es su hija. Dos generaciones. Dos generaciones. Oye Tere, este proyector de cintas me llamó muchísimo la atención y además tú nos contaste fuera del aire que también guarda una anécdota muy especial. ¿Se las puede platicar a todos los vagabunderos que nos ven? Sí, claro que sí. Aquí tenemos este proyector de cinta. También me tocó atender a un grupo de de tercera edad. Un señor me comentó que aquí en la Colonia del Valle había un cine que se llamaba el Cine Moderno. Ahí trabajaba un señor que utilizaba este tipo de proyectores de cinta. Y bueno, el señor tenía su pielecita mala, así como la cariza. Y bueno, cuando se le llegaba a atorar la cinta en el cine, la gente le gritaba ¡Cácaro! Y él ya sabía que tenía que componer rapidísimo la cinta. Y bueno, pues... Así es como surge entonces la leyenda del famoso Cácaro, ¿no es así? Así es. ¿Quién iba a decir, Tere, que iba a pasar a la historia precisamente por esas cuestiones, ¿no? De que se le atorara la cinta, ¿no es así? También lo que me llamó mucho la atención, Tere, de este lado son las cámaras de televisión, ¿no es así? Exacto, tenemos aquí algunas cámaras de televisión antiguas. Y bueno, aquí tenemos una marquesina de cine y aquí le integró a algunos artistas, el coleccionista, que son muy conocidos. Sí podemos ver, por ejemplo, a La Doña, a Héctor Suárez. Héctor Suárez, Mary Poppins, Clavillazo, Toby, Capulina, Cepillín, Chabelo. Que de hecho de Cepillín también dices que hay una anécdota muy especial cuando vino aquí al Museo del Juguete, ¿no es así? Sí, nos visitó y se vio en varias... bueno, vio varios muñequitos de él. Vestidos de rojo y muy simpático, decía que ese muñeco se parecía mucho a él. A él. Sí, las famosas mochilas de cuero también, muy bonitas. De cuero, que me dieron a platicar, claro. Sí. No, pues qué interesante, la verdad, Tere. Qué bien. ¿Qué te parece si pasamos a otra de las salas para seguir conociendo más historias que guarda aquí el Museo del Juguete Antiguo? Así que, acompáñenme, vagabunderos. Pues bien, Tere, este carrito me llamó muchísimo la atención por todo lo que encierra. ¿Nos podrías contar un poquito qué quiso representar el coleccionista con lo que plasmó aquí? Claro que sí, esta carcachita perteneció a la feria de Chapultepec, su giro original era de palomitas, tuvo que cambiar de giro para poder vender todo esto. Todo esto, perfecto. Sí, tenemos aquí, se servía el agua de tepache en estos vasitos y en forma chusca el coleccionista mandó a preparar tostadas de pata, tacos de cabeza y tortas de pierna. Pero ya vieron de qué son. Exactamente, de hecho, de las piezas de los muñequitos precisamente, ¿verdad? De los luchadores, exactamente. Es en forma chusca. Estas sí son tostadas originales de pata. Originales de pata. No, pues la verdad es que es todo un deleite poder estar aquí, Tere, y sobre todo compartirlo contigo, que tienes una amplia experiencia en todo lo que concierne aquí al Museo del Juguete. Gracias. ¿Pero qué te parece si seguimos con el recorrido? Muy bien. Para que las personas que nos ven puedan seguir conociendo lo que encierran todas las salas del Museo del Juguete Antiguo México. Muy bien, adelante. Adelante. Dentro de las colecciones que podemos observar en el Mooham, se encuentran la de Star Wars y, por supuesto, He-Man, los amos del universo. Desde su punto de vista, ¿cuál es el futuro de la industria del juguete en México? Bueno, ese tema que tocas es muy interesante, porque, como repito, no solo se acuerda uno del juguete y muchas gentes nos han dicho, oiga, ¿usted tuvo ese juguete o por qué se pone sentimental? Dicen, no, no lo tuve, pero lo vi en el aparador, lo veía o lo tenía un primo y eso me trae sus recuerdos. La industria mexicana del juguete tuvo un auge tremendo desde los 20's. En esos tiempos eran basados en el nacionalismo, había mucho juguete tipo militar. No el concepto de la guerra mundial, sino nacionalismo. Estos industriales trajeron a México una industria muy potente, empezando con el más grande de ellos, que fue Cipsa, después Plastimarx y, posteriormente, el más famoso, Lili Ledi. Y la mayoría de esos juguetes, pues, su origen es de Estados Unidos, pero fueron hechos en México. Entonces, esta industria tiene un auge muy corto, entre los 50's y en los 70's ya andaban desapareciendo. En los 80's prácticamente todos los jugueteros habían ya desaparecido y en estos momentos fabricantes de juguetes 100% locales, pues, habrá dos que tres que nada más hacen juguetes de los que yo llamo piñateros, que son los juguetes de plástico soplado. Y todas las demás compañías desaparecieron, ¿no? Entonces, este, esto, este, el futuro de la industria del juguete en México, pues, yo la veo prácticamente sin ningún futuro. Creo que ya no se va a poder recuperar. Me encuentro con Roberto Shimi, su hijo, director creativo del Museo del Juguete Antiguo. Muchísimas gracias, Roberto, por dedicarnos estos minutos. ¿Nos podrías explicar, este, qué es lo que quisieron ustedes mostrar con todo este arte que se ve plasmado en las paredes de cada rincón de este museo? Bueno, yo creo que este museo, en realidad, es totalmente surreal e increíble. Es un mundo de fantasía. Fue un edificio que construyó mi abuelo, ¿no?, en los años 30's. Y nosotros, obviamente, quisimos exhibir nuestra colección aquí, porque él siempre nos dijo que fuéramos muy agradecidos con este país, ¿no?, con este país que es México. Y que, sobre todo, que nos había dado mucho, ¿no?, y que nos había dado una oportunidad de tener un trabajo, de viajar, de tener muchos amigos. Entonces, con esa intención y agradecimiento hacia este país es que abrimos el museo, ¿no? Y, bueno, sobre todo, hablando más sobre los murales, lo que es muy importante de esto es que estamos impulsando talento mexicano joven, ¿no? Aquí a nuestras espaldas está Paola Delfín, ella es una talentosa chava mexicana. Ahorita se encuentra pintando en Europa. Y, sobre todo, lo más importante es que es arte público, ¿no? Siempre el arte urbano, el street art que se le llama, es arte que no tienes que ir a ningún lugar, que no tienes que pagar por él, ¿no? Es un arte que te encuentras. Entonces, el Museo del Juguete siempre ha tenido la intención de que la cultura sea accesible. Por lo mismo, Roberto, para todos los vagamunderos que nos estén viendo y que quieran venir a pintar aquí al Museo del Juguete Antiguo, ¿cuáles son los requisitos que tienen que cubrir? Pues, realmente, nos tienen que mandar una propuesta, un boceto, a arroba Museo del Juguete o a mí en lo personal, a arroba el guión bajo shimi, s-h-i-m-i. Ahí siempre nosotros estamos abiertos a recibir cualquier propuesta. Obviamente, en nuestra página de Facebook, Museo del Juguete MX, ahí pueden mandar sus propuestas para toda la gente, todos los chavos que nos estén viendo, que quieran pintar, que quieran tener una oportunidad de pintar en un foro increíble al lado de los más grandes artistas del mundo y de México, pues, adelante, ¿no? Y también, sobre todo, cualquier expresión artística, ¿eh? No solo graffiti o arte urbano, o sea. Pues, muchísimas gracias, en verdad, este Roberto, por darnos toda esta información. Y ustedes no se desconecten, vagabunderos, porque seguimos con este recorrido. Pues bien, Tere, finalmente nos encontramos con unos edificios de departamentos, ¿no es así? Gracias. ¿Qué es lo que quiso representar el coleccionista al realizar esta pieza? Muy bien, aquí está simulando dos edificios, cada área es un departamento, es una familia. La mayoría de los muñequitos están hechos de trapo, con excepción de los que están de este lado, que son las famosas muñequitas de Sol. De Sol, que ya vimos anteriormente. Exactamente. Ah, ok. Por acá tenemos una familia enfermita de varicela. Pues yo en verdad te quiero agradecer, Tere, por habernos dado este recorrido y haberle mostrado a todos los vagabonderos lo que guarda el Museo del Juguete Antiguo México. En verdad, muchísimas gracias, Tere. No, gracias a ustedes por habernos visitado, estamos aquí a sus órdenes, en el Museo del Juguete Antiguo, estamos en la Colonia Doctores, en Doctor Olvera Número 15. Perfecto. Y podrás invitar a todos los vagabunderos que nos ven a que asistan y deleiten no solamente sus pupilas, sino también refresquen un poco su memoria al venir a ver todos los juguetes que alguna vez, yo creo que marcaron nuestra vida. Claro que sí, pues los esperamos aquí en el Museo del Juguete Antiguo, nosotros estamos ubicados en Doctor Olvera Número 15, Colonia Doctores, como referencia estamos a dos calles del Metro Olvera. Sí, estamos en un horario de lunes a viernes de 9 a 6, sábados de 9 a 4 y domingos de 10 a 4. Pues en verdad, muchísimas gracias, Tere, fue un deleite el recorrido que nos diste, en verdad. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros seguimos con el recorrido, vagabunderos, así que no se desconecten. Los juguetes como el juego son cruciales para el desarrollo del ser humano, ya que facilitan el aprendizaje y contribuyen a la conformación de la personalidad. Es por ello que se alientan los niños a prepararse mediante el juego para su edad adulta. Por mi parte fue un placer que me hayan acompañado en otro lunes de Vagabundeando. Les recuerdo que pueden seguirnos todas las semanas a través de nuestro canal de YouTube y dejarnos sus sugerencias y comentarios al correo información arroba inspiratv.com.mx Yo soy Juan Carlos de la Mora, así que hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.